¿Qué? ¿Tú también estás con la noticia del día? No, qué va. Estoy mirando habitaciones o pisos para compartir. Necesito salir de casa de Raúl. Cuanto antes empecemos con los trámites de la separación, mejor. Lo siento mucho. Raúl también lo está pasando muy mal. Bueno, yo imagino que no tiene que ser fácil para ninguno de los dos. Es que la culpa se me lleva a Paloma. Si hubiera apostado desde el principio por mí y por Fran. No, mujer, por mi felicidad. Quise pensar en lo que sería mejor para el bebé. Y eso era estar con su verdadero padre. Pero no sé, igual me he olvidado de pensar en lo que sería mejor para mí. ¿Y ahora ya sabes lo que es mejor para ti? Sé que lo peor que puedo hacer es seguir con Raúl. Y aunque me duela reconocerlo, me he quedado completamente sola. Y no digas eso, que me tienes a mí. Palomita, pero que tú tienes tu vida. Y a mí me encanta verte feliz. Por eso ayer ni me atreví a preguntarte si podía volver a vivir contigo en tu piso. Bueno, es que no te quiero poner en un aprieto. Que seguro que Fran y tú tenéis planes, ¿no?, para iros a vivir juntos. No, no, no. No, no, ni siquiera hemos hablado de eso. Ya, mujer, pero seguro que Fran pasa mucho tiempo en tu casa y tú en la suya. Y bueno, que yo no quiero que te sientas incómoda. Por eso entiendo perfectamente que no te apetezca. Así que voy a tener que seguir mirando el piso. Coral, escúchame. Que sí que me apetece. ¿Lo dices de verdad o por compromiso? No, lo digo de verdad. Fran pasa muchísimo tiempo trabajando. Y reconozco que me he sentido sola muchas veces en casa. ¿De verdad podría irme a vivir contigo? Pues claro, mujer. Además, esa casa es tan tuya como mía. Y yo estaré encantada.